Jesús y Jesús, tu revista virtual. Y en esta oportunidad presentamos dos cuentos cortos. La amistad y los recuerdos. Dos amigos viajaban por el desierto y en un determinado punto del viaje discutieron. El otro, ofendido, sin nada que decir, escribió en la arena. Hoy mi mejor amigo me pegó una bofetada en el rostro. Siguieron adelante y llegaron a un oasis donde resolvieron bañarse. El que había sido abofeteado y lastimado comenzó a ahogarse, siendo salvado por el amigo. Al recuperarse, tomó un estilete y escribió en una piedra. Hoy mi mejor amigo me salvó la vida. Intrigado, el amigo preguntó, ¿Por qué después que te lastimé, escribiste en la arena y ahora escribes en una piedra? Sonriendo, el otro amigo respondió, cuando un gran amigo nos ofende, deberemos escribir en la arena donde el viento del olvido y el perdón se encargarán de borrarlo y apagarlo. Por otro lado, cuando nos pase algo grandioso, deberemos grabarlo en la piedra de la memoria del corazón, donde viento ninguno en todo el mundo podrá borrarlo. El violinista Había una vez un violinista llamado Paganini. Algunos decían que era muy raro, otros que era sobrenatural, que era mágico. Las notas mágicas que salían de su violín tenían un sonido diferente. Por eso nadie quería perder la oportunidad de ver su espectáculo. Una noche, el público estaba preparado para recibirlo. La orquesta entró y fue aplaudida. El director fue ovacionado. Pero cuando Paganini apareció, el público deliró, aplaudía, gritaba. Paganini coloca su violín en el hombro y lo que sigue es indescriptible, sorprendente. Blancas, negras, corcheas, las notas parecen tener alas y volar con el toque de aquellos dedos encantados. De repente, un sonido extraño interrumpe el ensueño. Una de las cuerdas del violín de Paganini se rompe. El director de la orquesta paró. La orquesta paró de tocar. El público paró. Pero Paganini no paró. Mirando su partitura, él continuó sacando sonidos deliciosos de su violín sin problemas. El director y la orquesta admirados vuelven a tocar. El público se calmó cuando de repente, otro sonido extraño. Otra cuerda del violín de Paganini se rompe. El director paró de nuevo. La orquesta paró también. Paganini no paró. Como si nada hubiera ocurrido, olvidó las dificultades y siguió arrancando sonidos imposibles de su violín. El director y la orquesta, impresionados, vuelven a tocar. Pero el público no podía imaginar lo que iba a ocurrir a continuación. Todas las personas asombradas gritaron un ¡Oh! Que retumbó por toda la sala. Una tercera cuerda del violín de Paganini se rompió. El director para. La orquesta para. La respiración del público para. Pero Paganini no para. Como si fuera un contorsionista musical arranca todos los sonidos posibles de la única cuerda que sobra de aquel violín destruido. Ninguna nota fue olvidada. El director asombrado se anima. La orquesta también. El público pasa del silencio a la euforia. Grita, aplaude, se pone de pie, llora. Paganini alcanza la gloria. Triunfa. Victoria es el arte de continuar donde todos resuelven parar. Yesui Yesu, tu revista virtual. Por favor, suscríbete a mi canal de YouTube. Muchas gracias. Y hasta otra oportunidad.